Ya creo que todo el mundo ya se ha enterado de las condiciones laborales que hoy en día están pues no trabajando los trabajadores, trabajadores y trabajadores de la aeroportación, que son personas de diferentes partes de Perú. Las condiciones son precarias, carecen de muchas cosas. Nosotros como parte de la dirigencia, los trabajadores de la aeroportación, hacemos lo posible, tratar de gestionar en algún caso, por ejemplo en la Cámara de Comercio, de hacer llegar el reclamo de los trabajadores. ¿Qué reclamo? ¿Qué piden ustedes? Las condiciones laborales. ¿Qué condiciones trabajan ustedes? Mira, no podría definir por cada empresa. ¿La empresa que trabajas tú, por ejemplo? Por ejemplo, yo ahorita por el momento no estoy trabajando, trabajo, pero sí trabajo eventualmente en diferentes empresas. Pero la situación de las condiciones laborales casi son la misma, casi la misma, porque carecen de baños algunos, a veces algunos no tienen baño, o es que si usan baños portátiles no lo ponen en el lugar adecuado. O algunos no tienen, o por ejemplo los comedores también, algunos no tienen acondicionar bien el comedor. Son ciertas cositas que no tendría costo para ellos. ¿Cómo es el tema de la salud? ¿Los atienden inmediatamente? ¿Cómo lo dan por su salud? A ver, el tema de salud. Para empezar el tema de salud, hablemos de dos sistemas que tenemos, el CIS y el E-Salud. El trabajador agroexportador hoy en día no tiene acceso a la salud. ¿El por qué dirán? Porque hay un cruce de información, porque entiéndase que nosotros trabajamos eventualmente en empresas. Cuando a veces trabajamos en empresas, automáticamente nosotros ingresamos al sistema de lo que es el salud. Ahora, cuando dejamos de trabajar y queremos hacernos atender en el CIS, en una posta no podemos entrar porque figuramos en el sistema como que estamos. Ahora, cuando vamos al salud, también nos chotean porque usted ya no trabajó. Entonces, eso vulnera el derecho, el acceso a la salud de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Uno es ese. Ahora, en otro aspecto, esa es la atención en el CIS, perdón, en el CIS y en el salud. Las citas. Es una eternidad para nosotros. Pareciera que a nosotros no nos quieren atender. Y lo otro es lo más grave que es nuestro sector de Villacurí. Tenemos un puesto de salud que prácticamente es un pequeño local. Que falta personal médico y que falta equipo. Y eso es así que acá muchos niños pueden ver. Y trabajan por horas, cuando le da la gana. Cuando se le da la gana. Entonces, lo que nosotros pedimos a las autoridades, desde el momento del paro que hemos exigido, que se construya un hospital y un hospital. Y eso es lo que nosotros acá la población quiere. Lo primero, la gente y la prioridad que nosotros pedimos es esa. Una construcción o un hospital acá, como en Guadalupe. Las 24 horas que ofrecionen. ¿Todos los pobladores, la mayoría de pobladores aquí trabajan en la agroexportación? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, todos, todos. Ya aquí el 99 puntos por 200 será pues que trabaja en la población. Muchos migrantes internos, dice. La sierra y de la selva también acá. Todo, y eso no es el beneficio para el que viene acá, se lo lleva la plata. Esa plata que ellos, lo poco que ganan, inviertan aquí en Ica. En comida, en prenda. Y es así que Ica ha crecido enormemente en lo que es el negocio, el botica, farmacía. ¿Cuánto ha cambiado de Ica? Bueno, los trabajadores de la agroexportación, que somos migrantes, aportamos enormemente a la economía local. Aquí, y es mucho, nosotros también nos estamos viendo y por eso es decir, usted puede ver acá un pueblo de Ibiacurí que se ha fundado, ¿no? ¿Tiene facilidad para formar un sindicato en las empresas o depende de las empresas? Mire, es un tema muy grave en caso de mi persona y muchos de mis compañeros que estamos siendo pues, este, denunciados calumniosamente por parte de, a veces de algunos empresarios que han formado una asociación y que también la policía a mí me ha secuestrado. El 16 de marzo del año 2021, después del paro, he sufrido pues persecuciones o reglajes por parte de las autoridades policiales, ¿no? De este sector, que a mí me han perjudicado la vida, a los dirigentes, ¿no? A mí y a otros compañeros más y es así a veces el temor, ¿no? Porque a nosotros nos ha sindicado de todo, ¿no? De que somos partidarios de, 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 de organizaciones que, lamentablemente... Pero es que han habido también destrozos tremendos aquí, ¿no? Pero no, nosotros... ¿Qué personas han hecho eso? La verdad, nosotros desconocemos en el momento porque el que me habla no estaba acá, yo estaba en el Congreso, en ese momento estábamos en Lima y en las mesas de diálogo. Nuestra labor ha sido como dirigente, es estar en la mesa de diálogo y estar en Lima, en el Congreso. ¿Y en la agrorefortación cuánto ganan semanal? Mire, anteriormente ganábamos, antes del paro, en el momento de la pandemia ganábamos, el jornal normal que ganábamos era 240 soles, 242 soles, es decir, peso... ¿Semanal? Semanal, diariamente era como 39 soles, más o menos, pero esos 39 soles estaban incluidos las gratificaciones y las CTS, todo y metido, o sea, un jornal nada más. Pero no tiene el trabajador de agrorefortación, no tiene vacaciones. ¿250 y pico estamos hablando como 1000 soles mensuales? Menos, pero eso sí, de vez en cuando en campañas de estajo te ganamos un poquito, pero es a la semana, pero en trabajar acá no es estable un junio. Es va y viene, es como un jornalero acá. Esa es la realidad en el sector de Villa Correa. Y los servicios acá son muy pésimos, muy malos cuando se dan, ¿no? El agua, el desagüe, recolección de basura. Claro, en tema del aspecto social aquí en este sector, como usted, señor periodista, creo que usted, gracias por venir más bien. Y usted ha visto, una mirada se da cuenta de todas las carencias que tiene la localidad de este sector, ¿no? Muy aparte de nosotros tener las condiciones laborales, tenemos otra condición, lo que es lo social. Faltan servicios de ampliación de desagüe y agua potable, falta electrificación, falta saneamiento, la basura por doquier, la municipalidad de nuestro distrito, la autoridad local brilla por su ausencia y pareciera que nos ignoraban a nosotros. Y es lamentable, ¿no? Nosotros hacemos lo posible para gestionar, pero a veces no nos escucha. Entonces, pero hoy, gracias a Dios, nos hemos tratado de organizar por completo con los dirigentes de diferentes sectores. Y es así que el día de hoy se está llevando este evento, ¿no? El diálogo y el debate de los candidatos, ¿no? Entonces, para también decir a ellos que nosotros, la población está acá y está organizada, pues, ¿no? Cualquiera que llegue a la candidatura al señor municipal va a tener que venir y acordarse de su promesa que está haciendo en el país. Esa es la idea de hacer este debate con todos los candidatos acá, ¿no? La idea de este debate es muy importante para nosotros porque queremos escuchar y es algo que nunca ha pasado antes aquí en Villacurí, ¿no? Entonces, creo que ellos, nuestros candidatos que están aquí presentes, nos hacen ese gran honor a nosotros, ¿no? Porque están participando y saben, ¿no? Se han tomado la molestia, ¿no? De venir acá y decir, no, aquí estamos. Entonces, creo que nosotros, la enorme gratitud desea ya a los candidatos que han venido el día de hoy, 13 de septiembre, a esta localidad de Villacurí, más conocido como barrio chino, para dar a conocer sus propuestas. Lo que queremos es escuchar eso. Entonces, cualquiera de ellos puede llegar al señor municipal, entonces, ya lo conocemos y nos conocen, entonces, vamos a estar ahí detrás de ellos para gestionar lo que es el tema social acá, ¿no? Gracias.